Ahora viene cuando la matan. Vi que cojo yo el sueño rápido. A las cinco acaba la charamba. Estoy cogiendo el sueño metídica en la cama. Y se oye la aspiradora. Pedalta, pueblo de emprendedores. Os hago un llamamiento. A quien os gustan estos vídeos caseros. Un llamamiento. Peralteses. Peraltesas. Iba la vieja de nieve así, pero... A ver quién se inventa un artilupio para silenciar esta aspiradora. Me imagino que todos los pueblos que trabajan con empresas de limpieza tienen este problema. Así que inventar un artilugio para que esto no se oiga tanto. Además, arranca, para, arranca, para. Es peor aún. Qué ruido continuo. Qué feliz. Más feliz que una peli. Toma ya. Igual bajo el chavos una manita. Mi carro me lo robaron. Nacho, Nacho, Nacho. Que no dormimos. No pasa nada. Bueno, entonces eso. El que invente un artilugio se va a forrar. Yo os ayudo a poner el nombre. A ver, vamos a pensar. Chitón, Peralta, Chitón Azcoyen o Mutis. Peralta o Mutis Azcoyen. Ah, que van a cerrar los maderos. Y Roberto. Os cuento una historia que me pasó el otro día con Roberto. Es gitano. Alá, por allá los porales también salen de la oficina. Bueno, de Roberto. Que fui el otro día por pan. Se me había olvidado coger el dinero. Y cuando estoy ya cogiendo el pan no tenía más que 15 céntimos. Y estaba Roberto y le digo. Roberto, ¿le dejas dinero y con una paya? Y me tuvo que dejar dinero para poder comprar el pan. Digo, le voy a contar a todo el mundo que un gitano le ha dejado dinero a una paya. Pues ahora os lo cuento. Bueno, ya veis aquí mi amigo Nacho y todos. Encargándose de que esto quede limpio para las 7 y media. Y yo ya hoy ya no voy a dormir. Voy a dormir de mañana en la hora de la siesta. Ay, va a ser gente en el ayuntamiento también. Estarán limpiando. ¿Qué hay? ¿Veis la ventanica de medio encendida? Pues nada, chicos y chicas. A ver quién se anima a inventar un silenciador. Qué canzondeo. Bueno, que son 10 días, que esto se aguanta el resto del año. También se limpia, pero no llevan este cacharro que hace tanto ruido. Así que os doy besicos. Me van a salir unas ojeras, que para qué. Besicos y luego os saco el entierro. Adiós. Adiós.